¿Qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Erika Montiel. Quédese con nosotros. Acompáñenos a este, nuestro breve corte informativo. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó el inicio de la construcción de la Coordinación Estatal para la Guardia Nacional, que se ubicará en el municipio de Teolocholco y que cuenta con una inversión de $175.655.410 pesos. En su mensaje, Cuellar Cisneros destacó que esta obra contribuirá a las tareas de seguridad pública en la región sur de la entidad. En su oportunidad, el comandante de la XXIII Zona Militar, Santos Gerardo Soto, agregó que actualmente ya se cuenta con un cuartel de la Guardia Nacional en Santa Anita, Huiloac, y se están construyendo dos compañías más en los municipios de Calpulalpan y Huamantla. Cabe mencionar que la construcción de la Coordinación Estatal para la Guardia Nacional cuenta con un avance del 13.25% y tendrá un periodo de ejecución de 10 meses, pretendiendo culminar el 31 de julio de 2023. Al cierre del cuarto trimestre del 2022, la percepción de los ciudadanos en México sobre la inseguridad pública a nivel nacional descendió a su nivel más bajo desde que en 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía comenzó a llevar un registro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 64.2% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés en México, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. La ENSU estimó que 69.9% de las mujeres y 57.4% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. Para las mujeres, representó un descenso importante desde el 73% que alcanzó en junio del año pasado, toda vez que con relación al tercer trimestre, de 70.5% y del cuatrotrimestre del 2021, de 70.3%, la percepción de inseguridad de las mujeres ha mejorado. Estados Unidos y Turquía se reúnen para mejorar sus relaciones diplomáticas, pero sin lograr ningún avance en sus diferencias. Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Chabuzoglu, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acudieron a una reunión en Washington para tratar varios temas relacionados con la OTAN y con la guerra en Ucrania en los que discrepan. Y así concluimos con la información. Gracias por habernos acompañado. Lo espero en 60 Minutos con más noticias.